No sé ustedes, pero yo me estoy muriendo del calor y se me antoja algo súper refrescante. Y es por eso que hoy les voy a enseñar cómo hacer unas paletitas súper ricas y bien, bien naturales. A mí se me antojó ponerle kiwi a estas paletitas y también fresas, ¿ok? Desinfecta tus frutas, estas ya están desinfectadas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir nuestro kiwi así, vean nomás qué preciosura. Y esta es la fruta que pues le vamos a agregar a nuestras paletas. Ok, yo voy a utilizar dos, porque voy a hacer unas cuatro paletitas. Así y así. Y ahora voy a agarrar mis fresas y las voy a partir. Le voy a quitar esta colita que trae la fresa. Voy a agarrar varias fresitas y esas rodajitas. También las pueden hacer con leche estas paletas. En este caso son con agua porque pues siento que son como que más refrescantes y más naturales el agua que la leche, ¿no? Pero tú las puedes hacer con leche. Ya que las partan, vamos ahora sí a exprimir varios limones, ¿ok? Vamos a necesitar aproximadamente media taza de limón, del jugo de limón, ¿ok? Entonces vamos a partir unos dos, tres limones de este, más o menos de este tamañito. Entonces voy a empezar a exprimir mis limones con mucho cuidado. Queremos, recuerden, media taza, ¿ok? Y bueno, ya exprimimos aquí el último limón. De hecho creo que ya tenía limón, le agregué un poquito más, pero no pasa nada ahí. ¿A quién no le gusta limón, no? Y bueno, ya que tenemos nuestro juguito de limón, que es media taza, viene la parte interesante. Vamos a hacer la mezcla, ¿ok? Vamos a necesitar tres cuartos de taza de agua natural. Y a esto le vamos a agregar un cuarto de taza de miel de agave, ¿ok? Entonces vamos a agregarle un cuarto de taza, ahí le calculan, de miel de agave, así con mucho cuidado. Y lo vamos a mezclar poquito, ahí le mezclamos, con cuidado. Y después le vamos a agregar el limón. Y así de fácil es como hacen esta mezcla. Y bueno, ya que está como que tu limonada lista, lo que vamos a hacer es que, ahí viene la parte interesante. Vas a necesitar uno de estos moldecitos, vean qué bonitos están, me encantaron. Le vamos a quitar la parte de arriba. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar nuestra fruta aquí, van a ver qué padre se ve, ahorita van a ver. Se va a ver la fruta ahí como que pegadita en el molde. Le agregué el kiwi, luego le voy a agregar, ¡ay no, qué rico! Le voy a agregar unas fresas, vean nomás qué preciosura. Ahora sí le voy a agregar la limonada a los cubitos y lo vamos a llenar más o menos ahí hasta el tope. Así. Y bueno, lo vas a llenar con cuidado, no queremos que se te salga y todo, no lo vamos a poner hasta el tope. Y ya que terminaste de agregarle la limonada a todos los cubitos, lo vamos a cerrar. Ahora, así nomás vas a poner las tapitas con cuidado, si lo aplaces ahí no pasa nada, ahí más o menos le calculas. Así, le voy a poner la verde, luego la rojo y después voy a poner la azul. Y bueno, así de fácil es como hacen estas paletas, si o no están súper bonitas, vean nomás la fruta, qué bonita se ve. Y bueno, nomás las meten en el congelador un par de horas. Yo ahorita las voy a meter al congelador porque al ratito voy a ver a mis amigos YouTubers Gaby y James y pues les voy a compartir estas paletas. Espero que les guste, más les vale porque las hice con mucho amor, ¿ok? Hola chicos, mirá lo que traje, popsicles, paletas para el calor, que hace mucho calor y el veranito, mirá. Strawberry and kiwi, yes, fresa con kiwi. Salud, salud, cheers, cheers, tata. Espero que les haya gustado bastante este video y recuerden suscribirse a nuestros canales, al de James, al de Gaby y a mi canal por aquí arribita se los dejamos y nos vemos en el próximo video, bye.